hola chicos cómo están el día de hoy acá en Checkline vamos a hacer un nuevo episodio de The Final Station chicos y así que vámonos sigo trabajando con cosas en mi pc así que espero que no afecte el rendimiento pero lo digo por si acaso por si después me quisieran dejar un comentario diciendo Shaggy se ve un poco lento no sé si como les digo no creo que se vea lento la verdad no no creo vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que no voy a gastar balas con él definitivamente solamente lo voy a pegar bueno entonces a este sitio hay que disparar una bala pero ok no me voy a gastar tampoco ya gasté una bala con él pensando que le podía reventar la cabeza pero a veces no me funciona entonces no he subido todos estos trenes así que voy a subirme y no he subido arriba tampoco voy a ir por acá abajo todo el rato hasta que voy a llegar arriba y tienen como lo mismo que nuestro tren acá si se necesita balas o sea no hay forma de que yo pueda decir que no necesitas balas porque lo necesitas voy a pegarle voy a pegarle no quiero no quisiera gastarme una bala en serio son muchísimos o sea o sea me puedo haber ido por arriba supongo y puedo haber ahorrado muchas cosas no lo sé vamos a ver vamos a ver, vamos a ver del otro lado qué es lo que hay eso es complicado, en serio un poquito complicado la verdad va a tener a esos dos ahí, sobre todo al grande yo creo el chico es un poco más fácil agarre municiones, que eso es bacán, me va a ayudar bastante la verdad así que nada, igual tenía que ir por acá así que da igual si ven que estoy mirando las dos pantallas de algo así de repente digo miro allá es porque el juego lo tengo ampliado en las dos pantallas entonces a veces hay cosas que estoy mirando un poquito más para allá así que vamos a ver qué onda no no voy a leer esa trama para que, para que, para que leerla entonces entonces municiones bueno, soy genial pero igual mi idea siempre es tratar de evitar el gasto aunque igual lo voy a cargar y tener cargada mis municiones por si acaso o sea, este tipo me pega un golpe y me mata ojo pero bueno, si puedo evitar gastar mejor este pasaviso es muy parecido a lo otro pasaviso ven hay un poquito más allá un poquito más allá entonces me queda éste un poco arriesgado pero bueno yo he escuchado un ruido un poco más fuerte creo que se me está cortando la cabeza así que voy a ver qué onda ahí volvió mi cabeza veamos dios mío esperen chicos ya pongo la cámara den un segundo no voy quiero morir así que entonces ya ahora sí veamos entonces ya me dieron el código bueno entonces veamos qué es lo que va a pasar tenemos más balitas creo ah no no es más balita no me da igual que tenemos el código así que con eso ya podríamos irnos de vuelta al tren y empezar tenemos 4 y 4 así que estamos súper bien eso no me en este momento no me preocupa para nada así que veamos 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 yo sé que no me veo pero ahora sí me voy a ver he estado apagando un poquito la cámara y prendiéndola para probar un par de cosas pero es fácil prenderla y apagarla así que luego un segundo ok entonces este tipo se nos está muriendo de hambre ok vamos 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 camina 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 por favor y ese tipo ese está bien ese tipo está que un poquito pierde la un poco de hambre entonces tengo tengo que priorizar ojo tengo que priorizar porque es es un tema delicado oh oh ver corre 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 no a ver se me murió uno y los pagos son malos no quería que se me muriera ninguno pero fíjense que son 20 dólares son 65 dólares él es el que mejor paga 250 dólares mi idea no era que se muriera pero bueno no puedo hacer nada ante eso no llegué, no alcanzé a llegar le estaba llegando la cura y murió así que voy a tomar esto de un cuenta tenía que haber llegado antes la cura nada que arrepentirme en este momento chicos ya no puedo hacer nada ya hemos llegado a la estación por fin así que vamos a ver vamos a ver así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado ya saben, suscríbanse al canal déjenme like en el video comenten bajo él y los veo en un próximo episodio de The Final Session cuídense gracias por ver el video